Más de 10 organizaciones de San Juan rechazaron la reducción del presupuesto a la Fundación Nacional de Cardiología y Asistencia Médica Fundacan. En rechazo total a la decisión de las autoridades de salud, quienes de manera injusta le han reducido en más de un 60% el presupuesto a la Fundación Nacional de Cardiología y Asistencia Médica Fundacan. Recorde el presupuesto al doctor Gilson Roa. Quedan afectadas muchas personas, incluyéndome a mí y mi esposa, y también muchas personas que a través de mí conseguían medicamentos aquí en la Fundación. Indicaron que miles de familias de toda la región sur y el país se verán afectadas. Yo creo que esto es un golpe bajo mayormente a la masa pobre, porque de verdad que esto, si no responden los recursos a Fundacan, la masa pobre aquí se fue abajo. Quien durante, por más de 15 años de manera interrumpida, se ha convertido en el padre, el salvador, de la familia más necesitada de la provincia de San Juan. No solo de este municipio, sino de toda la región sur del país. Esperan que las autoridades de salud sopesen la reducción en más de un 60% de lo que recibía la institución para la atención médica a miles de personas. Desde San Juan, República Dominicana, para Telenoticias, Ángel del Carmen.